¿Qué rutina sigo cada tarde y noche cuando termino de trabajar para desconectar y comenzar a relajarme? En el vídeo de hoy no solo te lo cuento, sino que también te lo muestro. Así que quédate porque empezamos. Ayer pregunté tanto en mi Instagram Stories como en el apartado de comunidad de mi canal de YouTube si preferíais que grabase mi rutina nocturna hablando directamente a cámara y contándolo como suelo hacer o si os gustaría más un formato tipo blog. Y la verdad es que el blog ganó por goleada con un 75-80% en ambas encuestas. Así que en el vídeo de hoy te voy a estar enseñando paso a paso qué es lo que hago cuando termino de trabajar. Así que te doy la bienvenida a la tarde de mi martes 28 de mayo. La verdad es que el día de hoy ha sido bastante completo. He tenido esta mañana algunas tareas, he estado escribiendo de hecho guiones para los vídeos que voy a estar grabando mañana para el canal de YouTube y también he estado trabajando en el proyecto de una clienta. Y esta tarde ha sido sobre todo de reuniones y directos. He tenido una reunión que tenía que preparar previamente y luego además he tenido un directo, una masterclass en la que he estado hablando de time blocking y de productividad. Acabo justo de terminar esta masterclass, así que ya con esto doy por concluida la jornada. ¿Qué es lo que hago cuando termino de trabajar? Pues que primero reviso en mi Google Calendar que efectivamente todas las tareas y todo lo que tenía pendiente se haya cumplido. Así que vamos a revisarlo. Bien, pues tenemos aquí mi calendario con la rutina matinal, aquí por una parte el calendario personal y luego el calendario profesional. Y esta mañana, como te decía, estuve revisando correos que tenía algunos correos pendientes entre las 9 y las 10 de la mañana. Luego estuve trabajando con los guiones para YouTube, para los vídeos que voy a estar grabando mañana por la mañana. Y después estuve aquí trabajando en el proyecto de una clienta. Cuando terminé el almuerzo, esto que veis aquí de no disponible, es mi almuerzo, el ejercicio de la 1 y el almuerzo a las 2, lo que hice fue preparar la masterclass que tenía esta tarde a las 5, la reunión que tenía también y finalmente masterclass de productividad. Y ahora yo tendría que estar en mi paseo, pero como estoy grabando este vídeo, este vlog, pues nos hemos retrasado un poquito, no pasa nada. Ahora nos iremos a pasear. Vale, pues parece que tenemos como todo listo, hemos terminado hoy todas las tareas. La verdad que, como te decía, ha sido un día bastante completo y bastante productivo. Y ahora lo que voy a hacer también es, revisando el Google Calendar de mañana, es ver que efectivamente esté todo cuadrado, ver también qué planificación tengo y pasarla a mi Slow Planner, que ya te he enseñado en alguna ocasión. Porque al verlo todo escrito, ya sabes que yo me organizo con Google Calendar, pero al ver escritas, pues a mano, como todas las tareas, también veo si me he organizado bien, si tendría que dedicarle un poco de más tiempo a alguna tarea. Y esto me ayuda a planificarme un poco mejor. Así que vamos a abrir por esta página y empiezo a trabajar también la planificación de mañana antes de dar por concluida totalmente la jornada de trabajo. Así que bolígrafo en mano, me dispongo a ello. Vale, mañana es miércoles 29 de mayo. La idea sería hacer la rutina matinal, que todavía estoy haciendo desde las 6 de la mañana. Pues ya sabéis aquel descanso que me tomé y que voy reincorporando la rutina poco a poco. Así que me pondría aquí la rutina matinal a primera hora. La apunto. Vale, y luego vamos a seguir. A ver, luego la idea es, vale, está ratito de replanificación, que suelo tener sobre las 9 de la mañana. Lo que hago es que todos los miércoles me tengo media hora ahí de replanificación para revisar bien el calendario, es como el ecuador de la semana para ver que todas las tareas estén en orden y si tengo que replanificar, si tengo que modificar alguno de los bloques de tiempo que tengo para el resto de la semana. Entonces, a las 9 de la mañana tengo esa replanificación y luego voy a estar grabando toda la mañana vídeos para mi canal de YouTube porque quiero dejar grabados 3 vídeos. Así que me lo voy a apuntar también, pues de 9 y media a 12 aproximadamente. Me lo apunto por aquí, grabar también los vídeos de YouTube porque de esta manera ya sabéis que trabajo por bloque y que es una buena forma de tener varios vídeos listos. Después, revisar aquí el correo, vale, hacer ejercicio. Mañana, por ejemplo, pues no. Mañana no voy a poder hacer ejercicio a mediodía. Ahora estaba haciendo ejercicio todos los mediodías de 1 a 2 y la verdad es que por la tarde tengo una reunión, así que como voy a estar ya arreglada, no me voy a poner a hacer ejercicio, así que cancelo el ejercicio de la 1 y lo que haré será, pues luego apunto aquí que tengo a las 4 una reunión. Se me queda ahí ese hueco, que bueno, lo puedo aprovechar, por ejemplo, para leer. Así que me lo voy a apuntar aquí para leer mañana. El hueco que tenía, me refiero, para hacer ejercicio. Pues como no voy a hacer ejercicio voy a estar leyendo un ratito en lugar de llenarlo con más trabajo, voy también a desconectar y como te decía, luego a las 4 tengo una reunión y por la tarde se lo quiero dedicar a un proyecto de una clienta, así que lo apunto también por aquí. Vale, como ves al final al escribirlo a mano, pues voy pensando también en cómo me tengo que organizar, si tengo una reunión, ya no puedo hacer el ejercicio y lo voy modificando. Y luego me quedaría pendiente, bueno, tendría que poner las 3 prioridades dentro del Slow Planner, pero esto me gusta hacerlo mejor por la mañana. Yo vuelvo como a revisar qué es lo que me espera para el día y ahí es donde ya completo pues mi momento slow y los agradecimientos. Eso ya lo trabajo por la mañana. Así que cerramos el Slow Planner y vamos ahora con la siguiente parte de la rutina. Y es que cuando termino la jornada para mí es súper importante irme a dar un paseo. Así que, ¿te vienes conmigo? Bueno, espero que me puedas escuchar bien, porque la verdad es que hay bastante viento hoy en Madrid y me está costando grabar el audio y que me puedas escuchar en exteriores. Pero bueno, lo que yo quería contarte es que una de las cosas que más me gusta hacer cuando termino mi jornada de trabajo es salir a dar un paseo. Y lo hago fundamentalmente por dos razones. La primera es porque tenemos que salir de casa. Yo intento salir al menos una o dos veces al día para que me dé el aire, para que me dé el sol, vitamina D y sobre todo que también mover un poco las piernas. Y es que ya sabes que los paseos, además de ayudarnos a oxigenarnos y a que nos movamos, potencian nuestra creatividad y nos hacen salir de ese mismo espacio en el que estamos, que es nuestra casa oficina. Y la segunda razón está muy relacionada con esta. Y es que al final yo trabajo desde casa y muchas veces me cuesta, o por lo menos antes, me costaba desconectar porque salía del despacho y entraba en el salón. Entonces algo que hago ahora es este paseo de cierre, que lo que me sirve es para salir de mi oficina, darme un paseo y volver caminando a mi casa. Que aunque físicamente sea el mismo sitio, a mí mentalmente me sirve como para interpretarlo como dos lugares diferentes y ya vuelvo pues con otra energía, con, no sé, vuelvo como a mi vida personal y dejo el trabajo ya totalmente aparcado en el despacho. Así que si trabajas desde casa es una práctica que sin duda te recomiendo. Algo que también intento hacer es que el paseo sea diferente cada día, aunque sea al final pues por la misma zona, pero el hecho de coger como rutas diferentes, caminos diferentes, como te decía también nos ayuda a potenciar nuestra creatividad. Así que también es una práctica, ¿no? Que sin duda te recomiendo que no vuelvas, incluso si tienes una oficina desde la que vas luego a casa, que no vuelvas siempre por el mismo camino, sino que intentes también pues ir cambiando de ruta. Porque esto va a hacer que tu cerebro pues se active, tenga que buscar como nuevas soluciones y que no se acomode. Y esto mismo te sirve también para los paseos. Así que bueno, yo te dejo que voy a seguir disfrutando de mi paseo Mindfulness, porque eso sí que intento siempre ir sin el móvil, hoy es una excepción para mostrártelo. Y normalmente intento ir concentrada en la experiencia que voy teniendo en el paseo. Así que continúo con ello. Te veo ahora en casa. Bueno, como veis ya estoy de vuelta en casa y una vez que regreso ya lo que me faltaría dentro de mi rutina nocturna sería hacer unos estiramientos que me gusta hacer al final del día para evitar también o disminuir el dolor de cuello y de espalda después de tantas horas delante del ordenador. Y además mi rutina de limpieza facial, que no me salto ni un solo día, incluso si no me he maquillado también la realizo. Así que empezamos con los estiramientos, pero primero voy a cambiarme. Bueno, llega ahora el momento de mi limpieza facial. Que como te decía antes, lo hago siempre, me maquille o no, porque además de que me ayuda a cuidar mi piel, limpiarla me relaja antes de ya como cierre digamos de esta rutina nocturna. Así que empiezo por una espuma limpiadora que me ayuda a limpiar bien y retirar en este caso los restos de maquillaje. Luego continúo con una toallita que ahora te la voy a enseñar y te sigo mostrando. Y ahora ya con la piel limpia y los ojos desmaquillados me pongo un poco de tónico y luego pues la crema hidratante y con esto prácticamente ya termino mi rutina nocturna. Bueno, ya con la piel limpia y desmaquillada, los siguientes pasos de mi rutina nocturna antes de irme a dormir serían simplemente cenar, disfrutar de un ratito con mi pareja y bueno, pues cuando es pronto aprovechamos para ver el capítulo de alguna serie y si no también lo que hacemos es muchísimas noches aprovechar para leer un libro. En este sentido muchas veces me habéis preguntado que cómo lo gestiono con mi pareja para luego levantarme pronto por las mañanas y pasar tiempo con él y la verdad es que en ese sentido bueno pues tengo suerte porque él también se ha unido al club de levantarse pronto y seguimos unos ritmos pues muy parecidos. Así que nos acostamos pronto y nos levantamos temprano y en esto consistiría básicamente mi rutina nocturna. Como ves se trata de elaborar una rutina que para ti funcione, pensar cuáles son los pasos que a ti te ayudan a desconectar y relajarte para así pues dejar atrás el trabajo, repetir esta rutina todos los días y ayudar a que tanto tu mente como tu cuerpo empiecen también a relajarse. Como has visto yo siempre hago primero como esa revisión de las tareas, del calendario, la planificación del día siguiente y con eso digamos que cierro la parte de trabajo, me voy a dar mi paseo que para mí es lo que realmente marca el antes y el después entre el trabajo digamos y ya mi vida personal, regreso y hago estos estiramientos, bueno me cambio, hago los estiramientos, me desmaquillo, hago esta limpieza facial que acabas de ver y como te he contado pues ahora simplemente a disfrutar del tiempo con mi pareja. Y tú cuéntame, quiero que me cuentes en los comentarios qué tipo de acciones realizas por la tarde-noche que te permiten también desconectar, relajarte y pasar del modo trabajo al modo vida personal, estoy deseando que me lo cuentes en los comentarios. Espero que te haya gustado este vídeo tipo vlog, ya sé que es un poco inusual pero vosotros me lo habíais pedido, soy un poco novata en esto de los vlogs así que espero que me perdonéis si el ritmo no es lo más entretenido o adecuado, pero bueno, iremos practicando. Espero como os decía que os haya gustado y si te ha gustado ya sabes lo que te voy a pedir, que lo compartas en redes sociales, que le des a me gusta y que te suscribas a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. Yo te espero en el próximo vídeo, ¡hasta pronto! Y además de suscribirte a mi canal de YouTube te invito a que mires uno de mis últimos vídeos y que me sigas en redes sociales donde encontrarás contenidos que te ayudarán a liberar tu creatividad y darle a tu marca el impulso que necesita. Visita también mi página web luciagemerecida.es para encontrar contenidos interesantes en mi blog, plantillas y mucho más.